Hola amigos sean bienvenidos una vez más aquí al canal después de un mes me parece o poquito menos de no tener actividad pero bueno es que no había conseguido nuevas figuras ni nada así a lo mejor si me llegaron a llamar la atención pero decidí no comprarlas bueno en la semana pasada hoy estamos en sábado no sé cuánto subo el vídeo quizás hoy mismo el sábado pasado pues vendí unas cosas y ya saben conseguir dinero el chiste es ese y pasé a walmart como siempre para ver qué había de nuevo en cuanto a los sets y todo eso y bueno entonces decidí ver qué había y me encontré con este fantabuloso set de los marines contra los drones el un sc marine defense que nos contiene cuatro figuras de 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 halo dos drones y 12 marines uno es de de color oscuro color negro es un una persona de color y pues bueno creo que es la mejor figura del set sin exagerar porque aparte de que estos marines son muy buenos y los drones también es algo nuevo ver un marín de piel oscura me parece que no habían hecho uno antes y si sí pues disculpen la ignorancia no no sé de qué sé o algo así pero bueno el punto es que pues este set me gustó mucho desde que vi las fotos promocionales y bueno así que voy a proceder a abrirlo vamos a dar una pequeña revisión al igual que el de los brutes contra audistis trae y este este cartón sobre el plástico que esté en el set de los brutes yo lo recorte y no tengo pegado en una carpeta y bueno por detrás podemos ver esto que nos incluye el asalto de el asalto de rifle pero el rifle de asalto con el efecto de disparo al igual que la smg con otro efecto de disparo dos pistolas de plasma para los drones y una mina trampa eso se agradece bastante dos marines lamentablemente no pone que uno es blanco y el otro es de color pero bueno pues no tomemos muy importante eso aunque creo que si debieron agregar al marín morenito y bueno dos drones y aquí abajo vemos el huerto gron ya revisado en este canal anteriormente por si quieren revisarlo si quieren ver son boxing y review no sólo es el review y bueno aquí tenemos la foto de los drones de los marines y pues nada sin más que decir vamos a abrirlo y a ver qué es lo que trae que es lo que trae Y bueno amigos ya tenemos aquí nuestro set totalmente armado Nuestras figuras también Y puestas en pose de batalla La verdad digo que es un set maravilloso O sea es genial que nos hayan traído otros dos marines Uno de color, eso estuvo bastante bien Y drones que a lo mejor no son lo mejor Pero se agradece aunque al momento de armarlos y manipularlos Los sentí muy aguados, como muy de goma Parece que los dejaron en el sol ahí todo el día O no sé, pero sí están bastante flojos En cuanto a las figuras de los marines todo está bien Las piezas todo bien Pues nada más, creo que la estabilidad de estas piecitas No me parece muy buena A lo mejor por el lugar en donde estoy posándolas Pero pues nada, sí es un gran set Iba a comprar el set de los jackals ¿Cómo se llama ese set? Defensa de la base sword me parece que es algo así Bueno, iba a comprar ese set también Pero vi que los jackals estaban algo feos Estaban muy grandes, no sé, no me convencieron Y dije, pues quizás sea el próximo set que compré Quizás, no sé Probablemente sí vaya por él Me quedé con las ganas de llevármelo el mismo día que esté Pero dije, no, hay que esperarnos Hay que ver un poco más de reseñas, de reviews y todo Y confirmar que sí me convenga Pues bueno, las figuras de los marines están geniales Con estos efectos de disparo La armadura clásica de Halo 3 Y me parece que son un poco diferentes a los que hemos visto en los sobres Y en el set de Halo Legends De la prototipo de la Mark 1 Me parece que son diferentes Ahorita a la mano no tengo las figuras para comparar Pero quizás en una foto las compare Los drones los noto bastante iguales A los que salieron en la serie de Foxtrot Una serie de sobres de sorpresa de hace unos años Fue la primera figura que me salió de esa serie Y pues me pareció, pues no muy buena Pero aceptable Me parece que no han cambiado nada Solo si acaso eso que, pues noté el plástico muy flexible Muy aguado, parecen de goma estos drones Pero bueno, tristemente Para volar necesitan clavar Un palo en su orificio Y pues nada Están bastante bien Es un set bien planeado Supieron bien Que figuras poner En cuanto a Covenant Y este Y UNSC Saben, no como siempre poner Spartans Creo que también Hubiera estado muy bueno Ver Spartans mujer En estos sets Ojalá que ya pronto veamos Mujeres Spartans Y Marines Que bueno, en la serie de Heroes 12 Ya va a haber Un Spartan Sniper Marine De una Mujer Perdonen Esa es la confusión Pero bueno Pues nada Supieron hacer un buen set Sin la necesidad de un Spartan Y si tienen la oportunidad de comprarlo Se los recomiendo altamente Y nada Nos vemos en un próximo video Cuídense Espero conseguir pronto figuras nuevas Y que ustedes también Consigan figuras nuevas Claro Les dejo en la descripción Enlace a mi página de Facebook Y mi cuenta de Instagram Si quieren platicar conmigo en Instagram Pues por ahí soy más activo Aunque bueno Ya tiene tiempo que no subo una foto Pero bueno Si quieren platicar de figuras O cualquier otra cosa conmigo Ahí está mi cuenta de Instagram Nos vemos en un próximo video Adiós Adiós